hola muy buenas amigos de youtube bienvenidos de nuevo al canal bienvenidos nuevamente en un vídeo de calvary mobile cracks ha salido el fire break sea raven cracks y en serio ha salido este pedazo de ruleta ya lo habíamos mencionado en otros pedazos de vídeos como siempre cracks y pues está observando sí claro que sí la sm10 avisa agent y también al fire break que no puede faltar que es un pedazo de skin y además de ello pues estamos hoy en directo así que yo te recomiendo que si quieres este tipo de cosas a tu cuenta en india si quieres esto bueno si tienes tu cuenta principal siempre recomiendo recargar en coca en shock la verdad la tienda en la cual puede recargar con un buen precio te sale más barato y así te habrás dinerito el cual puede gastar en otras cositas más que no sólo se hace fe en serio la verdad vale muchísimo la pena esta ruleta la verdad este yo la quería porque la sm10 avisa agent se parece mucho a la corda y cirugía además de ello pues me gustó de que cuando exactamente tenés ya el nivel máximo de arma te sale un drone citó actualmente cracks y está súper chetado debo decir de que me gusta muchísimo lo que estoy visualizando actualmente conforme a esto bueno estuvimos jugando en modo guerra obviamente porque como alcatraz se fue al carrer pero al menos está en modo guerra para jugar lamentablemente en modo guerra no puedes rankear sólo puedes jugar para básicamente hacer puntos que está bien o sea hacer puntos en modo guerra está bien para pase de batalla pero lamentablemente para lo que arranque no te va a funcionar para nada lamentablemente las cosas como son y pues bueno es un pequeño detalle conforme todo lo que hemos visualizado y lo que hemos hablado actualmente detalle a detalle conforme a lo que es este pedazo de ruleta de lo que es el fire break o también conocida como la ruleta hydro shock esta ruleta viene con muchas variantes entradas la crm una hacha que pues viene súper bien unas 50 veces sin problemas entre otras cositas las cuales estas cositas honestamente vienen súper mega ultra bien como lo que es la propia 50 veces completamente está volando la crm la propia hacha lo único que no sale rentable de esta ruleta y debo decirlo es actualmente el bueno el avatar el avatar del fire break si grave no lo viene no viene bien un avatar como siempre yo lo he mencionado es una poquito estafa allá de por si las ruletas son carísimas en su totalidad pero ya que nos pongan un avatar en una ruleta como los viejos tiempos eso hacía mucho tiempo que no pasaba y por eso es la típica molestia que pueden hacer de cualquier cosa o incluso pueden decir de que bueno se la está rifando pero a darnos vuelta cracks en serio así que les doy completamente la razón conforme a este enfoque también un esquí para el desesperado no puede faltar también tenemos una tarjeta de visita que no está mal la verdad un esquí para la actitud de desesperado y también para lo que es actualmente una skin para el cargo otro a costa para la camioneta ok vale y el emote que es básicamente contra un fire que te hace actualmente la como el escala es la escaneación podemos decirlo o sea que te escanea en otras prioridades que te logra escanear actualmente lo que está visualizando que está bien me gusta me sirve puede que sí pero bueno como dije salió barata porque porque estábamos en mi cuenta secundaria de india que sí recomiendo muchísimo que así lo hagan cracks pues porque la última tirada de la ruleta legendaria de 1800 1800 la última tirada para el arma legendaria o sea está hablando que con cinco mil con points tenés una ruleta legendaria o sea perfecto también me sirve me cuela me gusta me encanta y pues entre ruletas míticas y otras cositas pues sale súper rentable más de que los lotes pues salen un poquito más baratos y pues sale todo mejor bueno cracks la verdad es que hoy fue un pedazo de directo este no sé qué haría sin ustedes debo de agradecerlo gracias por todo el apoyo que le dieron actualmente al directo sé que lo empecé un poquito tarde pero al final muchas gracias en serio por toda esa gente que se quedó y por la gente que estuvo ahí que siempre le hizo el ánimo que siempre estuvo ahí y pues éste le dimos a muerte que es lo más importante claro que sí bueno en fin al detalle leímos a toda la vuelta primero porque quería mi primera y legendaria que no fuera una arma secundaria porque normalmente siempre mis armas legendarias tienden a ser una secundaria tanto como las 50s calamity como la red netting metal phantom entre obviamente la propia las propias skins actualmente de la shorty del propio ghost retribución del gol legendario y pues ya por fin tenemos el primer rifle de asalto que está chetado la de se medio obviamente es legendaria y está 10 de 10 y quiero que es que pues exactamente a quien le va a disgustar este tipo de cosas preferiblemente en serio que si se los deseo de la mejor manera posible honestamente hablando y bueno ya terminando actualmente con lo que es la ruleta y con los cp como siempre les digo este mejor recarguen si quieren este que esto les haga un poquito más barato incluso es mejor que el propio juego porque sale súper rentable mucho más rentable actualmente de lo que estamos acostumbrados a que esto sea y pues depende todo de ustedes depende de todo de todo el apoyo que siempre hacemos acuérdense que los sorteos están actualmente activos en el canal no hay ningún déficit nada por el estilo siempre hemos mencionado ese tipo de cosas siempre hemos hablado sobre ese tipo de cosas de que pues estamos siempre está al pendiente de todo tipo de cosas que puede ocupar o pasar conforme a lo que es el cual actualmente hoy en el directo me está diciendo dentro de hacer bien es cuanto yo cuando estaba compartiendo mi directo en mis redes sociales y creo que tengo todo el derecho de poder compartir mis cosas en mis redes sociales así que por favor este crack no me acuerdo tu nombre pero en serio este un poquito tranquilo crack tranquilo todo lo hacemos por el bien de estar acá por el bien de disfrutar por el bien de dar el mal contenido en serio se agradece mucho a la gente que se quiere pasar un ratito por mis directos en serio se lo agradezco demasiado y pues aunque venga de la manera posible pero este igual se agradece muchísimo incluso hoy podrían estar observando también una de las megas ultra estrellada el paso es que mi cuenta uno de mis brothers mismo amigos así en totalidad le digo lo que este tengo esta cuenta si quieres utilizarla ya que juega mucho calor útil y pues le digo no tengo nivel tanto este lo tengo baja y pues si quieres jugarla no sé subirle pase que se lo compré y pues no lo hago ahorita porque no tenía tiempo para jugar tanto entonces este la jugó y lo dejó con su configuración que juega este exactamente en colocar cuatro de dos en los temas buenos y cuatro dedos y pues éste me hizo gracia de que en pleno directo ni modo a jugar a cuatro dedos porque ahí está que voy a estar cambiando el hd paso por paso y fue divertido porque me sacó un nuclear con bots pero me la saqué y lo que no entiendo es que al principio por la partida me estaban reventando los bots pero bueno así son los bots que vamos a hacer y pues me gustó ver cómo se ve actualmente lo que es este skin de las medidas que está muy bonita la verdad es que vale demasiado la pena vale lo que cuesta obviamente para para lo que es mi cuenta si en esta sí cuesta lo que es igual lo que cuesta obviamente con otras obviamente que creo que no costaría ni eso pero bueno cositas de la vida cositas que pasan cracks y honestamente agradeciendo a todo este tipo de gente que siempre me voy a actualmente en serio que sí bueno la verdad es que tenemos muchas cosas pendientes actualmente el canal mañana vamos a tener obviamente videos o en el canal como siempre estén al pendiente de tempranísimo como es debido y pues se agradece actualmente conforme a todo lo que visualizamos en el pedazo del canal cracks y pues vamos a ver si hay más nueva información ya que nada para que termine lo que es la temporada número 5 de caos de inmobiles en ocho días empieza la temporada número 6 de caos de inmobiles con las nuevas ranques y unas cositas y pues bueno eso sería el pedazo del vídeo de hoy que les parece cracks le gustó la sm10 a viso agent le gustó obviamente firebreak si grave les habrá encantado tax que piensan ustedes de esto vale la pena honestamente pienso de que sí vale la pena tirar en ruletas cuando te cuestan este mínimo de cp cracks bueno con esto cracks creo que será mi despedida ya del todo obviamente no puede faltar y bueno muchas gracias por estar apoyando día tras día todo lo que hacemos en este poderosísimo canal recuerden y se por la sombrita llegar a leyenda jugar cuando tengan tiempo hagan sus deberes por favor no se queden sin hacer sus deberes no voy a hacer que les quiten el internet entre otras cositas me despido soy de 32 que la 314 me acompaña y nos vemos en un próximo vídeo adiós